Muy buenas tardes a todas mis queridísimas amigas y amigos del canal. Filtran el sorprendente futuro de Gema López tras el final de Sálvame. Cazan a Gema López de vacaciones y las fotos van acompañadas de un bombazo, su futuro, visto para sentencia. La reconocida periodista Gema López ha vuelto una vez más a su santuario en Mallorca, la isla que le brinda seguridad y espacio para contemplar su futuro. Semanas después de la conclusión de su participación en Sálvame, Gema López ha volado hacia la región balear en busca de relajación, como lo revelan las exclusivas fotografías publicadas en la revista Semana. A partir de este miércoles, los lectores tendrán la oportunidad de apreciar su esplendor a los 52 años, durante esta escapada en la que no ha estado sola, sino acompañada de personas muy especiales para ella. Ataviada con un elegante traje de baño negro y sus características gafas fuera del entorno de los platós, la comentarista se ha dejado ver en la playa mientras busca momentos de relajación. Estas imágenes inéditas transmiten la absoluta paz que ha acompañado a Gema en los últimos días, algo que se refleja claramente en su expresión. La comunicadora se encuentra actualmente en un merecido descanso, recargando sus energías y contemplando lo que podría ser su próximo proyecto. A pesar de su dedicación como empresaria en el mundo de la moda, Gema López sigue nutriendo su pasión por la televisión. Con firme determinación, está dispuesta a explorar nuevas oportunidades y luchará incansablemente para encontrar su lugar, y de hecho ya tiene ofertas sobre la mesa. El futuro de Gema López, visto para sentencia Es importante destacar que, durante más de un mes, se supo que, Sálvame, llegaría a su fin, lo que hace aún más admirable la actitud de Gema frente a las cámaras. A diferencia de algunos de sus colegas, Gema López no participó en el proyecto de Netflix que siguió al cierre de, Sálvame, lo que la coloca en un camino distinto. Aunque formó parte del programa vespertino durante más de 11 años, ahora es momento de mirar hacia adelante y explorar nuevas oportunidades, ya sea dentro de la red de Medieset o en otras áreas de la industria televisiva. Tanto es así que Gema está valorando varias ofertas para trabajar en televisión, algunas en Telecinco y otras lejos del universo Medieset, donde dejó muy buen sabor de boca en el pasado. Estaremos a la espera a ver en qué programa la vemos participar, o quién sabe si la veremos colaborar en el nuevo programa de las tardes de Ana Rosa Quintana, a partir del mes de septiembre llamado Tardear. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este y dejarme un like, y muchas gracias por estar ahí.